El registro civil asegura que las inconsistencias del padrón electoral no pasan del 0.1%. Su subdirector nos recibió y rechaza las denuncias sobre fallecidos en el registro electoral, doble número de cédula e incluso que aparezcan guerrilleros de las FARC entre los electores. Pero los denunciantes sí mantienen sus críticas, como nos informa Patricio Díaz. El registro civil quiere dar respuestas a las dudas sobre el padrón. Su subdirector dice que las supuestas personas fallecidas en el registro electoral corresponden a casos aislados. Al tratarse de un registro histórico desde 1900, en todo ese proceso, como es un tema humano, pueden haberse suscitado ciertas inconsistencias, ciertas diferencias entre la información física y la digital. El denunciante y candidato a la Asamblea de Sociedad Patriótica, Néstor Marroquín, insiste. Es para que se corrija, no para fastidiarle a nadie. Pero asegura que lo de los fallecidos es solo una parte. Desde su computadora presentó casos de personas con dos o más números de cédula. Que un homónimo completo tenga el mismo padre, tenga la misma madre, tenga la misma fecha de nacimiento y además tenga la misma acta de inscripción de nacimiento, bien complicado que sea otra persona. La otra identidad que supuestamente está duplicada está en condiciones de cédulas anuladas, de cédulas expiradas, de fallecidos y de otras condiciones, ¿sí? Que no son cédulas activas. Pero igual está en el Estado. Sí, pero es que esa condición no la controla ya el registro civil. Nosotros pasamos el registro de personas. ¿Quién determina cómo se confecciona el padrón electoral es el CNE? A Marroquín no le convencen estas explicaciones. Suma esto el que hay cédulas supuestamente entregadas a miembros de las FARC. Y aunque es algo que se denunció años atrás, aún permanecen en el padrón. Como Rodrigo Granda, canciller de este grupo subversivo, quien votaría en Quito. La prensa internacional reportó pues que las cédulas ecuatorianas que protegían a estos ciudadanos y al digitar esos números de cédula, con la sorpresa de que están empadronados. El registro civil señala que para dar de baja esos números de cédula se requiere una denuncia que nadie ha presentado. Una motivación judicial de que esta persona efectivamente tiene un registro de identidad en otro país y aquí procedemos a anular el registro. Desgraciadamente hay cosas que la ley no nos permite hacer. Perito de todas formas reconoce que hay un margen de inconsistencia del 0,1%. Pero asegura que este porcentaje es mínimo. Significaría, dice, el 1 por mil. ¡Las disponibles! ¡F役市! ¡Fijaos! ¡Fijaos!